Mira papá, esta camioneta es 2011 Jeep Patriot Es la de aniversario La que tiene su logo del 70 aniversario Mira, de la Jeep Bonito color, la Chocolero La Chocolata Está bonita la camioneta, bonito el color Mira No tiene nada padrino, ¿por qué la vendieron? ¿Por qué se vino a la subasta? ¿Qué le pasó? A ver mijo 142 mil millas Las llaves papá ¿Quién se las llevó? Hay veces pasa esto en la subasta, se llevan las llaves O no, acá están La demás raza, se llevan las llaves Para que la gente no las No las prenda Y así no te puedes dar cuenta cómo andan los vehículos No hagan eso mijos Mira nada más, edición especial papá Denle chance a toda la raza Que se aliviene Todo el mundo tiene derecho a salir adelante A ver No Le falta Le falta batería Le falta batería 2011 Esta se ve como en unos 2,800 dolaritos No sabe que tenga nada El color está muy bonito Bueno, esto de aquí, mira ¿Con qué se lo arreglas esto? Mira No tiene nada Las llantas ahí Con esas mientras te las rifas O compras un set de De cuatro llantas bonitas Mira Está bonita la La camioneta está decente Mira No se ve placosa No se ve nada Se ve Muy Very good Con papas Papá No tiene nada No tiene nada Hay veces cuando veo Uno carrito de así Dice ¿Qué pasó esta? Se fue al río Se fue al Al lake ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué está así tan Tan very good Y ya se vino acá la subasta? ¿O ya se afuadó el dueño De tenerla o qué? Mira el interior De este lado Bonito, mira Mira los asientos Este detallito, mira Qué bonitos Están los carajos